Muchas gracias, Presidenta, querida Comisaria. Señorías, el año que viene celebramos el Año Europeo del Ferrocarril, una magnífica oportunidad de divulgación de lo que es hoy un sistema de transporte de naturaleza principalmente europea. El ferrocarril ha convivido con todos nosotros generación tras generación, siendo partícipe directo del progreso y de la industrialización que vio Europa en el siglo XIX. Pero, señorías, deseo firmemente que el año 2021 no se limite tan solo a ser una mera campaña de difusión. El año 2021 debe ser el punto de inflexión para conseguir lo que muchos llevamos muchos años peleando, los famosos corredores mediterráneos y corredores atlánticos en España, en definitiva, los corredores europeos en toda Europa. De poco o nada sirve que celebremos el Año Europeo del Ferrocarril si todavía hoy en día hay regiones europeas enteras que no disponen de un sistema ferroviario propio del siglo XXI. Señorías, Europa no solo se construye en las principales capitales europeas, Europa también se construye en los rincones alejados de Bruselas, lugares como Murcia, Extremadura, Algeciras o Galicia, en definitiva, ciudades que cuenten con conexiones ferroviarias hoy en día del siglo XIX y que lamentablemente el año que viene poco o nada van a tener que celebrar. Por eso precisamente hago un llamamiento a todos los Estados miembros para que el año 2021 sea el año del verdadero compromiso para avanzar en la consecución de los corredores europeos. Deseo y espero que en un futuro no muy lejano, verdaderamente podamos venir aquí en esta Cámara para conmemorar que todos los ciudadanos europeos, sin excepción, contamos con un maravilloso modo de transporte como es el tren. De eso depende todo y también depende nuestra responsabilidad y el de todos nosotros. Muchas gracias.